¡Suscríbete al canal! Capítulo séptimo. Técnicas y hábitos de plegaria. Aprender a rezar eficazmente es la meta de un buen número de personas que están familiarizadas con el sistema Juna. Después de leer el segundo libro de Mass Freedom Long, La ciencia secreta de los milagros, muchas personas escribieron a Long solicitando ayuda para resolver problemas comunes a todo ser humano. En 1948, Long organizó un grupo llamado Asociación de Investigadores de Juna, cuyos miembros se esparcían desde Australia a Inglaterra, incluyendo Norteamérica. Los resultados de las investigaciones fueron entregados por carta y Long coordinó la información obtenida en un boletín llamado HRA Juna Vista. Gran parte de la investigación y experimentación fue dedicada a las técnicas de plegaria y curación telepática. Algunos miembros iban movidos solo por simple curiosidad, pero la mayoría llevaron a cabo los experimentos con seriedad e interés. Cada seis meses, Long eliminaba de la lista a aquellos miembros que no habían entregado su informe, lo cual era la única forma de medir el progreso del grupo. Durante los primeros cinco años, este estuvo conformado por aproximadamente 300 miembros. Algunos de ellos que tenían disposición psíquica descubrieron que también poseían excelente capacidad telepática y pronto se hicieron eficientes en el método de curar mediante la telepatía. En 1953, la investigación de HRA de las ideas Juna había progresado a tal grado que permitió a Long la publicación de un tercer libro, La ciencia secreta en acción. Este trabajo tiene relación con los experimentos conducidos por HRA, sus resultados y las conclusiones. A esta altura ya debe existir conciencia de que los elementos del sistema Juna hicieron parte de una antigua y sabia tradición y aún se encuentran presentes en todas las religiones. De hecho, y considerando que el Juna es compatible con los otros sistemas religiosos sin interferir con ninguno de ellos, mientras mejor se conoce Juna, mejor se conocen todos los demás sistemas religiosos. Long nunca tuvo el propósito de empezar un nuevo culto, su deseo siempre fue enseñar a la gente a que aprendieran a ayudarse a sí mismos y a otras personas mediante el conocimiento de las técnicas de plegaria Juna y para vivir su vida en la forma de los grandes iniciados del pasado. Desde la publicación de la ciencia secreta en acción, la asociación de investigadores de Juna ha aumentado en tamaño y experiencia. Sus miembros continuaron experimentando en grupo o por sí mismos. Después de años de establecer evidencias, ha quedado en claro que la mayoría de la gente utiliza el método Juna de plegaria mediante hábitos que deben ser modificados. El problema básico reside en que la plegaria común es simplemente la repetición ineficaz de palabras que a la larga se transforman en una especie de deber religioso. El niño a quien se inculca la obligación de rezar al acostarse, con certeza llevará consigo tal hábito el resto de su vida. Por esto de poco sirve debido a que resulta ser solo una mala imitación del arte de la plegaria completa y eficaz. El aprendizaje de la técnica correcta es algo relativamente simple, una vez que uno se ha familiarizado con su método. La mayoría de nosotros incurre en el hábito de apresurar las plegarias pronunciando palabras vacías. Si deseamos que nuestra oración sea eficaz, tenemos que hacerlas de manera ordenada y lenta, añadiendole una fuerte carga emocional. A menos que la persona se tome suficiente tiempo para generar este acto o estado emocional, la plegaria resultará improductiva. La persona a término medio rara vez reza con emoción. Sin embargo, es sabido que los sentimientos de emoción intensa impresionarán al yo menor y generando maná lo obligarán a prestar atención a lo solicitado. Enfrentada por una necesidad urgente, la persona gritará pidiendo ayuda a Dios como consecuencia de su intenso estado emocional. Como ya hemos dicho, la emoción intensa invariablemente genera mayor cantidad de fuerza vital. Esta fuerza es automáticamente utilizada por el yo menor para establecer contacto con el yo mayor y para permitir que el poder del maná fluya ininterrumpido con la súplica. Cuando realizamos plegarias junta, debemos, en consecuencia, generar intensa emoción al expresar nuestro deseo de cambiar la situación que nos aflige. El yo menor controla las emociones y si uno es capaz de rezar intensa y fervientemente, podemos estar seguros de que ayudará en la plegaria. La persona encontrará imposible generar el necesario estado emocional si tiene dificultad para concentrarse profundamente. Incluso hay quienes se quedarán dormidos al realizar la plegaria. La voluntad del yo intermedio dirige y controla la realización de la oración y la fuerza de la voluntad no se manifestará a menos que la mente consciente o el yo intermedio esté alerta y en profunda concentración para conducir al yo menor por todos los pasos. La base fundamental de la plegaria junta es la generación de imágenes o formas de pensamiento a través de la mente. Las pruebas llevadas a cabo por la asociación de investigadores del Juna demostraron que el yo menor requiere de un esfuerzo para concentrar su atención en determinada imagen. Se casa con facilidad y a pesar de la determinación del yo intermedio, la imagen puede diluirse o transformarse en un mero recuerdo. Si el yo intermedio no está lo suficientemente alerta, el yo menor reemplazará la imagen por otra, iniciando un tren de pensamiento diferente. Algunos miembros de HRA reportaron cierta dificultad para mantener una imagen mental por más de 5 segundos. Otros, especialmente aquellos que han sido adiestrados en la capacidad de concentración, reportaron la capacidad de mantener la imagen durante 3 minutos. El término medio fue de aproximadamente 30 segundos. Experimentos realizados en el sentido de permitir que la imagen mental se moviera como una especie de película, revelaron que la imagen en movimiento podía ser retenida con facilidad y el periodo de concentración podía ser extendido indefinidamente. Antes de que el lenguaje fuera inventado, el hombre primitivo se comunicaba con sus congéneres mediante crudas imágenes dibujadas en las paredes de sus cavernas. Posteriormente, en Egipto, en las paredes se utilizaban glifos o dibujos hablados y tales dibujos simbolizaban experiencias traídas a la mente por asociación de pensamientos. Posteriormente, los símbolos fueron utilizados para representar un conjunto de incidentes, terminando por constituirse en las letras del alfabeto. Al igual que el hombre primitivo, el hombre moderno puede también crear imágenes mentales. Cuando describimos una circunstancia, recurrimos a nuestra memoria para producir una imagen de ella. Al vernos experimentando esa circunstancia con el ojo de la mente, convertimos lo que vemos en palabras. El yo menor memoriza cosas y las comunica mediante la telepatía, es decir, mediante imágenes visualizadas. Sin embargo, cualquier recuerdo que tenga de un evento o circunstancia, tendrá además de formar sabor, olor, tacto, sonido y el lugar donde el evento ocurrió. Es necesario entonces realizar una clara imagen mental de cualquier circunstancia futura para asegurarse de que contiene todos estos aspectos. De nuestros cinco sentidos, el ojo es el más desarrollado. Es entonces natural que el yo menor utilice imágenes visuales como método de comunicación telepática. La forma ideal de crear formas de pensamiento en una plegaria es la de utilizar imágenes visuales como base. Hace años me encontré deseando tener un exótico auto-sport que había sido construido expresamente para una feria de automóviles. El precio estaba fuera de mi alcance, pero yo lo quería con un deseo que generaba en mí una poderosa emoción. Me puse a reunir datos estructurales y fotografías del carro. Me informé hasta de la velocidad a la cual debía hacer los cambios con la palanca. Me visualicé manejando el vehículo por determinada curva de una calle de mi barrio. Pude sentir los asientos contra mi cuerpo y mis manos sobre el volante. Tomando curvas, imaginé el rugido del motor a alta velocidad. Pude escuchar el zumbido del automóvil mientras se desplazaba por la carretera velozmente. Pude oler su olor a pintura nueva y me imaginé encerándolo, haciéndole brillar los cromados y ajustando el motor. En resumen, apliqué todos los aspectos en relación con los sentidos. Vale decir aspectos emocionales a mi deseo de poseerlo. El carro fue exhibido en la feria de automóviles de San Francisco, lo cual me dio oportunidad de verlo, tocarlo y sentarme en su interior. Le participé mi deseo de adquirirlo al representante de la compañía responsable de su producción, dándole mi nombre, mi número de teléfono y pidiéndole se comunicara conmigo en caso de una reducción en el precio indicado. Al cabo de un mes me llamó el representante y me dijo que cierta persona que había pagado una suma sustancial como adelanto para adquirir el carro, se había declarado posteriormente en quiebra. Y la compañía me lo ofrecía por la diferencia del precio, es decir, la cantidad que había quedado sin pagar. Pese a esto, aún no me alcanzaba el dinero que había ahorrado. Ocurrió entonces que el hijo del representante de la compañía deseaba un carro similar al que yo tenía en ese momento y ofreció comprármelo por una suma que me permitió completar la cantidad necesaria para comprar mi nuevo automóvil. Este ejemplo ilustra claramente los resultados que pueden obtenerse si uno proyecta su deseo mediante imágenes visuales y reforzadas por una profunda emoción. Sin ello, hubiera sido imposible planear los eventos que se tradujeron en la compra de mi automóvil. Ocurrieron simplemente como resultado de la materialización de mis plegarias visualizadas. Un hábito muy común al restar es tratar de describir el problema al recitar la plegaria. Esto no debe hacerse. En lugar de ello, lo que se desea debe ser manifestado de manera positiva. Al mezclar miedos y negatividades con la plegaria, éstas también se transforman en formas de pensamiento que conjuntamente con los elementos positivos de la plegaria son enviados a yo mayor para su materialización. Este problema puede solucionarse dando gracias por lo solicitado anticipadamente, como si nuestra solicitud ya se hubiera concedido. En otras palabras, en lugar de rezar para que se le cure la dolorosa artritis de sus manos de X persona, dé gracias a su yo mayor por esa curación. Incorpore a su plegaria la palabra veo y diga veo mis manos sanas, fuertes y cómodas o veo las manos de XX fuertes y cómodas. Esta técnica elimina toda tendencia a la formación de formas de pensamiento negativas durante la plegaria. El yo menor o mente subconsciente es incapaz de establecer diferencias entre un pensamiento constructivo y otro destructivo. Trabajará con lo que usted le envíe. El yo menor no razona con lógica y no selecciona las formas de pensamiento que usted proyecta al yo mayor. En consecuencia, es de extrema importancia visualizar exclusivamente lo que uno desea al realizar la plegaria. En otras palabras, hay que generar la imagen mental de lo que se desea y por ningún motivo la de la condición presente que estamos tratando de eliminar. Jesús aconsejó que pidiéramos como si ya hubiese recibido lo que pedís. Los cajunas, ellos comparaban la plegaria con una semilla. Para ellos la planta en todo su esplendor se encontraba de antemano en la semilla. Al horar, visualizaban el resultado como algo ya obtenido, tan real como el potencial de la planta que existe en la semilla. Para el crecimiento de una planta se requiere tiempo, pero la planta antes de germinar es una realidad potencial dentro de la semilla. Si comprendemos esto, podremos pensar en lo solicitado como realidad ya concedida. Si usted desea una promoción en su trabajo, imagínese a su empleador, supervisor y familiares felicitándolo por el ascenso. Visualice tal imagen vívida y realmente. Escuche las voces, vea los gestos y ademanes. Sienta la realidad de la escena. Continúe haciéndolo con un profundo sentimiento de emoción y estará así en condiciones de experimentar la alegría de la respuesta a sus plegarias. Y si consideramos que las propias dudas, miedos y preocupaciones corrompen una plegaria, tales pensamientos deben ser dejados antes de buscar la serenidad del momento de orar. La relajación del cuerpo y la mente ayuda para eliminar las preocupaciones y el mal estado de ánimo después de un día difícil. Un pedido mental o verbal al yo menor para que quite del medio toda distracción causada por miedo o fastidio es de gran ayuda. Una técnica efectiva para lograr la tensión del yo menor es la de reducir el ritmo respiratorio a una respiración cada seis latidos del corazón, exhalando cada ocho latidos. Ello también aquieta la mente y relaja el cuerpo. El tranquilizar al yo intermedio y al yo menor es algo de real e importante valor, aunque no haya intención de rezar en ese momento. Resumiendo, para que la plegaria sea eficaz es esencial visualizar lo que uno desea y evitar ser tan específicos respecto a la forma de solucionar el problema. Ello deja libre al yo mayor para proceder de la manera que estime conveniente. Cuando lo pedido ha sido visualizado, el yo mayor invariablemente encuentra el camino más apropiado para concretarlo. Pero si tratamos de anticipar todos los pasos que conducen a la solución, estaremos estorbando al yo menor en su trabajo. Pensemos que es necesario que ciertos eventos ocurran para dar lugar a otros que a su turno pueden representar la solución al problema que nos aflige. Es sin embargo importante comprender que el yo mayor es nuestro espíritu padre, que invariablemente sabe más y mejor que nosotros. El yo intermedio. Y es posible que él decida que se requiere de una ruta diferente para lograr lo que hemos pedido. Un amigo mío deseó en cierta ocasión vender su casa. Para ello visualizó todos los pasos necesarios. Visualizó a un comprador golpeando la puerta y pidiendo ver la residencia. Visualizó al comprador recorriendo los cuartos y haciendo comentarios positivos a su esposa. Visualizó las discusiones respecto al precio y la firma del contrato de compra-venta. Todo estuvo en su lugar. Sin embargo, llegado el momento, el banco rehusó financiar la operación. Mi amigo trató de visualizar luego el problema como solucionado. Se vio a sí mismo entregando la escritura de compra-venta a un comprador y posteriormente llevando a cabo la mudanza, absteniéndose de visualizar pasos que no le parecían correctos o apropiados para efectuar la venta. No mucho tiempo después recibió una llamada del agente corredor de propiedades en donde se le notificaba que un cliente que ni siquiera había visto la casa deseaba una casa como la suya. El interesado era de otra ciudad y manejó toda la transacción por teléfono. El único contacto que mi amigo tuvo con él fue para entregarle la escritura de compra-venta. Si también decide rezar para tener buena suerte, ahí está su yo mayor para ayudarle, pero si su pedido incluye o toca a otras personas, puede que sea necesario pedir ayuda al yo mayor de cada una de esas personas. Los cajunas afirmaban que cuando se solicitaba algo que requería la ayuda de otras personas, nuestro yo mayor obtenía la cooperación del Poe Ahumacoa o el gran consejo del yo mayor o de yo mayores. Para lograr la materialización de lo deseado, enseñaban ellos que todas las plegarias debían ir primero al Ahumacoa, o sea, el yo mayor del individuo. Sin embargo, en caso de que el yo mayor no estuviera en condiciones de lograrlo por sí solo, éste podía llevar la plegaria a los yo mayores de las otras personas afectadas por la situación. Más arriba de estos yo mayores, existen niveles de conciencia que quedan enteramente fuera del entendimiento humano, pero que pueden crear eventos o condiciones en mucha mayor escala. La capacidad para mantener una decisión es uno de los elementos más importantes al realizar plegarias. Un análisis de lo reportado por muchas personas que han tenido éxito con el método HUNA, indicó que cada uno de ellos había estudiado cuidadosamente los resultados que deseaban obtener. Fueron capaces de decidir exactamente lo que deseaban, manteniéndose en tal decisión. Los miembros de HRA que fracasaron en su plegaria fueron aquellos que tuvieron dificultad en definir claramente lo que deseaban, es decir, no les fue posible establecer una meta concreta. La semilla o forma de pensamiento de lo que se desea no puede ser cambiada una vez establecida. Si se ha plantado la semilla de un maíz, no podemos esperar que lo que salga sea un tomate. Si lo solicitado fue una casita de la playa, no podemos al mismo tiempo requerir un rancho en las montañas. Es como si al subirnos a un taxi le damos al chofer seis direcciones diferentes. El resultado será confundirlo y probablemente rehusará llevarnos a parte alguna. Formas de pensamiento opuesto solo sirven para perturbar nuestro yo menor, causando con ello su rechazo. La idea debe estar clara y precisa en nuestra mente consciente. Si queremos que nuestra plegaria surta efecto. Los cajunas memorizaban sus cánticos de plegaria, recitándolos después del mismo tres veces consecutivas. Querían asegurarse de que no habría cambios en la plegaria. He aquí un buen hábito que debe adquirirse. Una vez que hayamos decidido exactamente qué es lo deseado, escribámoslo en un papel y tratemos de memorizarlo. El hecho físico de escribir nuestro pedido ayuda a que se imprima en el yo menor, asegurando su cooperación. El memorizar lo solicitado nos asegura generar la misma forma de pensamiento cuando repetimos nuestra plegaria. Si usted comunica su decisión a otros, asegúrese de que estén en completa afinidad y armonía con sus deseos. Amigos cercanos o parientes, sin la menor intención a veces, nos obstruyen con opiniones o chistes, lo cual destruye nuestra confianza. La lógica del yo intermedio debe indicar que lo solicitado es perfectamente posible. Caso contrario, el yo menor no lo aceptará. Si el yo menor carece de fe, perderá todo interés en lo solicitado y ni se molestará en enviarlo al yo mayor. Para los cajunas, la plegaria debía concentrarse en cosas posibles de obtener. De lo contrario, no eran pono, o sea, que no pertenecían a la esfera del pensamiento lógico. Aspecto muy importante para tener en cuenta antes de un pedido es que el yo mayor rehusará tomar parte en algo deshonesto. No le robará a Pedro para pagarle a Pablo y no obligará a nadie a realizar algo en contra de su voluntad. Es inútil pedir a nuestro yo mayor que alguien nos ame por obligación o que le quite algo a alguien para dárnoslo. El yo mayor considerará apropiado para usted solo aquello que estima igualmente apropiado para los demás. Antes de proceder, es aconsejable reflexionar acerca del efecto que nuestro pedido pueda tener sobre nuestros parientes, amigos y asociados, en caso de que la situación les incluya a ellos también. Hay personas que sienten un repentino deseo de tener algo y de inmediato realizan una plegaria. A poco de concedido, su deseo se dan cuenta de que han solicitado un elefante blanco. Es decir, por ejemplo, un automóvil demasiado caro de pagar o una casa en exceso grande para mantener. Es en consecuencia imperativo reflexionar antes sobre los resultados de lo pedido. Para que sea apropiado es necesario recordar que lo que se pide debe beneficiar a otros. Una persona puede desear una casa grande para dar fiestas y reunir a todos sus amigos. Su mujer, sin embargo, va a tener dificultades tratando de asear una residencia tan grande. La esposa puede desear un automóvil caro, sin embargo, es probable que el marido tenga dificultades para hacer los pagos correspondientes. El marido puede restar para obtener un trabajo mejor remunerado, para darse cuenta una vez que ha sido concedido que sus nuevas responsabilidades le mantienen continuamente alejado de su familia, creándole con ello un problema peor. La persona reflexiva tomará tiempo para visualizar con claridad en su mente la imagen de lo que desea, incluyendo consecuencias y obligaciones. Lo mejor y lógico es imaginarse que la plegaria ha sido ya respondida y entonces probar tal como uno se prueba un par de zapatos nuevos. 2. Compruebe si ve y se siente cómodo con la nueva situación. Asegúrese de que lo que está solicitando es algo que verdaderamente está deseando y necesitando. Porque si se materializa, ello puede significar responsabilidades y obligaciones adicionales que al ser analizadas resultarán no muy deseables. 3. Un estudiante reportó a Max Frieden-Long la experiencia que tuvo cuando rezó pidiendo la curación de un joven que había perdido el uso de sus piernas debido a la poliomielitis. 4. Después de aquella plegaria, las piernas del joven empezaron a dar señales de vida y a recuperar su vigor. 5. A consecuencia de ello, el joven súbitamente se sintió incómodo ante la perspectiva de tener que empezar a ganarse la vida cuando abandonara la silla de ruedas. 6. El bienintencionado estudiante había olvidado, al formular su plegaria, incluir en ella no solo las piernas del joven, sino también las obligaciones que debería enfrentar después de su curación. 7. Cuando el paralítico pensó en tales obligaciones, sus piernas volvieron al estado anterior, quedando nuevamente sin movimiento. 8. Ello ocurrió porque tanto el yo intermedio como el yo menor del joven se sintieron incómodos ante el precio. 9. Nuevas obligaciones a pagar por la curación y retiraron el apoyo. 10. Muchos afirman que la riqueza mayor del hombre está en su salud, sus amistades, la armonía que reina en su familia y en sus actividades comerciales, como también en la alegría que trae la paz interior. 11. Sin embargo, el hombre está en la tierra para vivir una vida abundante y plena de posibilidades, lo cual, por cierto, incluye la adquisición de bienes materiales necesarios. 11. No hay absolutamente nada malo en rezar para obtener cosas materiales, aunque en algunas religiones como la hindú, por ejemplo, está prohibido el deseo de la riqueza material. 12. En consecuencia, el individuo trata de escaparse de la vida esforzándose en no experimentar deseos. 13. En la cristiandad existe una doctrina que establece que las enfermedades y la pobreza de la vida terrestre son algo que debe aceptarse con paciencia y resignación, ya que todos los esfuerzos deben concentrarse en asegurar una vida feliz en el más allá. 14. Pero los cajunas afirmaban que era perfectamente posible y apropiado tener una vida plena, tanto aquí en la tierra como en el más allá. 15. Se concentraban en lograr una vida terrestre lo más agradable posible porque, según ellos, se nos ha puesto en la tierra para vivir, crecer y progresar. 16. El yo mayor, que es nuestro verdadero padre, desea que sus hijos, el yo intermedio y el yo menor, sean libres y felices. 16. El dinero y los bienes materiales son importantes para otorgar libertad al cuerpo y a la mente. 17. En consecuencia, para vivir una vida plena y próspera, el hombre tiene que tener acceso a todas las cosas materiales que la hacen posible. 17. Las palabras bíblicas, buscad primero el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura, han sido mal interpretadas. 17. En el idioma oculto antiguo, el reino de Dios o cielo es el yo mayor. 18. Buscar el reino es aceptar el hecho de la existencia del yo menor en nosotros, que puede conectarse con ese yo mayor para presentarle una plegaria imagen. 18. Y es así como lo demás viene por añadidura. 18. En cierta ocasión, un hombre se dedicó al estudio de la magia con la secreta esperanza de encontrar una fórmula que le permitiera hacerse rico y poderoso. 19. Eventualmente, descubrió un manuscrito que contenía una invocación mágica a siete dioses. 20. Sin embargo, cada uno de estos dioses estableció una condición al aspirante antes de concederle lo que pedía. 21. El primer dios dijo que él no concedería deseos de dinero. 22. El segundo manifestó que él no concedería nada que significara desposeer a otra persona para darlo al aspirante. 23. El tercero dijo que él no ayudaría a nadie que se creyera superior a los demás. 24. El cuarto manifestó que él no prestaría ayuda a quien tuviera más de lo que necesita. 25. El quinto dijo que él no otorgaría algo que la persona no mereciera. 26. Y el sexto añadió que él castigaría al aspirante por abrigar deseos de autoglorificación y poder. 27. El rechazo de los seis dioses bastaba para que el séptimo rehusara cooperar. 28. Atendidas estas consideraciones, el hombre evaluó cuidadosamente su situación para asegurarse de no violar las condiciones impuestas por los dioses. 29. Trató de ver cuál de las cosas que tenía en mente solicitar, trasgredía las limitaciones impuestas por ellos. 29. Se dio cuenta entonces de las muchas bendiciones que ya tenía, llegando a la conclusión que después de todo, la riqueza y el poder no garantizan la felicidad. 29. Quemando el manuscrito, volvió a casa. 30. La plegaria más segura que podemos efectuar será siempre aquella en la cual pedimos guía a nuestro yo mayor. 30. Para pensar correcta y científicamente, debemos conocer la verdad. 30. Conocer la verdad es estar en armonía con la infinita inteligencia y poder del yo mayor. 31. El yo mayor es nuestro ángel guardián, protegiéndonos y dirigiéndonos de diferentes maneras. 31. Las muchas cosas que parecen pasarnos por casualidad, en realidad ocurren bajo la dirección del yo mayor. 32. En consecuencia, resulta conveniente invitarle continuamente a ser parte activa en nuestra vida, porque jamás estaremos verdaderamente completos a menos que los tres yo o yoes que habitan nuestro cuerpo estén trabajando en armonía. 33. Al buscar guía para solucionar un problema, hay simplemente que rezar para proceder correctamente. 34. Nuestro curso de acción puede ser dirigido y controlado mediante la sabiduría del yo mayor, que es tan sabio como omnipotente. 35. El secreto radica en obtener una guía para la acción justa, rogando mentalmente por la respuesta exacta, hasta que ésta se manifieste dentro de nosotros. 35. No siempre es posible recibirla de inmediato, en cuyo caso es necesario tener la fe y creer en que uno ya tiene la respuesta. 36. Y al experimentar la alegría que produce, el yo menor participará de ella. 37. Continúa entonces pidiendo la ayuda de su yo menor para, a través de éste, lograr la guía de su yo mayor. 37. Después de un tiempo, las respuestas vendrán en la forma de una intuición, una certeza interna, mediante la cual uno sabe lo que está por suceder. 37. Es esencial realizar todo lo necesario a nivel físico para lograr que se nos responda al deseo formulado. 38. No es sensato sentarnos de brazos cruzados y esperar que el yo mayor haga todo el esfuerzo. 39. Dios ayuda a quienes se ayudan, dice el proverbio. 40. Y el yo intermedio, como uno de los tres yos o yoes que componen al hombre, debe realizar su parte. 40. Recordemos que la única forma en que el yo mayor puede comunicarse con usted es mediante forma de pensamiento transmitidas telepáticamente. 41. Ellas van primero al yo menor, el cual las transmite al yo intermedio. 41. En forma de corazonadas o ideas repentinas que vendrán automática y espontáneamente. 42. Hay que seguir esas corazonadas porque no son otra cosa que indicaciones dadas por nuestro yo mayor. 42. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar por qué ciertos cuadros o ciertas fotografías parecen haber quedado grabadas en su memoria? 43. Hubo algo que retuvo su interés y causó una impresión duradera. 44. Los sentimientos asociados con tales imágenes también nos influencian, ya que nuestra mente consciente es como un filtro en el sentido de que racionaliza todas las imágenes que recibe antes de pasarlas al yo menor. 44. Este es un proceso normal y automático. 45. No obstante, sin control apropiado de la mente, el individuo enviará al yo menor una mezcla de pensamientos y sentimientos correctos e incorrectos a la vez. 45. Y a menos que nos pongamos en guardia para controlar, no habrá forma de diferenciar entre lo bueno y lo malo. 46. Todo irá telepáticamente a la conciencia interna del yo menor y lo que penetre en ésta saldrá convertida en algún tipo de emoción. 46. Nuestro futuro, que es invariablemente el resultado de nuestro modo habitual de pensar, se encuentra plasmado con anticipación en nuestra mente. 47. El yo mayor es capaz de ver lo que se está forjando para nosotros más adelante. 47. Ciertas condiciones se establecen antes como formas de pensamiento para posteriormente, en el momento adecuado, materializarlo físicamente. 48. Cada día que pasa, estamos generando nuevas formas de pensamiento derivadas de esperanzas y de miedos. 49. Tales formas son enviadas a nuestro yo mayor y utilizadas para determinar nuestro futuro. 49. Ahora, para cambiar ese futuro que hemos construido de manera irracional e inapropiado, se hace necesario enviar imágenes mentales adecuadas de lo que realmente deseamos, mediante la plegaria. 50. Nuestro yo mayor destruirá entonces las formas de pensamiento indeseables que ha estado recibiendo, reemplazándolas por positivas. 51. Aquellas formas de pensamiento indeseables gravitan sobre nosotros, dándonos la impresión de que en lugar de mejorar en la vida, estamos empeorando. 52. Este es un aspecto de gran importancia que debemos entender claramente, porque la demora del yo mayor en romper los viejos moldes puede hacernos suponer que el sistema de pensamiento creativo no da resultado. 53. La tenacidad es un factor esencial en el procedimiento para alterar condicionamientos indeseables. 54. La mayoría de las personas están expuestas a claudicar en la primera señal de oposición o dificultad. Tal debilidad solo puede ser superada mediante el esfuerzo sostenido. 55. La facilidad para sortear los inconvenientes estará en relación directa con la intensidad de nuestro deseo de lograr las metas propuestas. 55. La plegaria casual e infrecuente no dará resultado alguno. 55. Para obtener resultados, la plegaria debe transformarse en hábito. 55. El término que usaban los cajonas para referirse a renovación era HOU. 55. El significado de esta palabra es empapar con agua, forma simbólica para referirse a la producción de maná, para regar la semilla, de lo que se desea obtener. 55. Otro sentido secundario de HO es repetir un acto o hacer algo de nuevo, lo cual simboliza la necesidad de repetir la plegaria. 56. Una serie de oraciones con la misma imagen semilla, más la energía del maná, deberá ser dirigida al yo mayor diariamente hasta que aquella florezca. 57. Puede haber indicaciones de progreso durante su periodo de crecimiento, tal como ocurre cuando uno va sanando gradualmente de una enfermedad, pero hay ocasiones en que los resultados se obtienen súbitamente. 57. Como es el caso cuando uno ve materializado un deseo que ha formulado. 58. Hábitos correctos en relación con deseos, decisiones, imaginación, emoción, confianza y acción son instrumentos en la eficacia de la plegaria. 58. El doctor Frank W. González, educador y clérigo, deseaba organizar una institución educacional en la que la gente joven tuviera oportunidades de aprender a través de la realización. 59. Para empezar este proyecto necesitaba un millón de dólares. En cierta ocasión, un día sábado, se dio cuenta de que deseaba persistentemente el dinero, pero nada había hecho para obtenerlo. 59. Tomó conciencia de que había llegado el momento de actuar y decidió que obtendría el millón de dólares en el curso de una semana. 60. Es decir, desde el momento en que tomó la decisión definitiva para obtener el dinero dentro de un plazo establecido, un extraño sentimiento de seguridad le invadió. 61. Había tenido súbitamente una estupenda idea, predicar un sermón titulado, ¿qué haría yo si tuviera un millón de dólares? 62. De modo que anunció su tópico en los periódicos y empezó a tomar notas en preparación al sermón. 63. Aquella noche se fue a dormir con una sensación de confianza, porque pudo imaginarse con el dinero ya obtenido. 64. A la mañana siguiente estaba tan entusiasmado que incluso olvidó sus notas. Sin embargo, al comenzar su sermón, cerró los ojos y habló con emoción, poniendo en sus palabras alma y corazón. 64. Al concluir el sermón, un hombre se acercó al público y le dijo, 65. Reverendo, me gustó su sermón y estoy convencido que usted puede hacer todo lo que ha dicho. 65. ¿Qué hará? Para probárselo, venga mañana a mi oficina y le daré un millón de dólares. 65. Mi nombre es Philip de Armour. 66. González fue a la oficina del señor Armour, en donde le fueron entregados un millón de dólares. 66. Con este dinero organizó lo que ahora se conoce como Instituto Armour de Tecnología. 66. Formato de Plegaria Juna. 67. A continuación, se ofrece la lista completa de elementos que se requieren para la plegaria perfecta, conjuntamente con afirmaciones de su gestión. 67. Primera, decida exactamente qué es lo que desea pedir en su plegaria. 67. Segundo, obtenga la cooperación de sus tres yoes o yo. 67. Esto requiere una completa relajación del cuerpo, del yo menor y de la mente consciente. 68. Seguida por una meditación sobre el yo mayor para traerlo cerca de usted. 69. Tercera, genere una cantidad extra de maná, la fuerza de vida. 69. Diríjase a sí mismo. 69. Voy ahora a generar maná mediante la respiración profunda. 69. Estoy acumulando más y más maná a medida que voy absorbiendo oxígeno. 69. Pido a mi yo menor que me ayude a generar y almacenar esta fuerza. 69. Voy ahora a generar maná mediante la respiración profunda. 70. Mi voluntad se hace más fuerte y resistente, confiriéndome determinación para lograr las cosas que deseo. 70. Realice una serie de respiraciones profundas. 71. Dígase a sí mismo. 71. Mi vitalidad va aumentando. 71. Mi yo menor está creando maná. 71. Veo el maná fluyendo como el agua en un recipiente. 71. La energía se está almacenando en el recipiente y puedo ver el agua subiendo dentro de éste más y más. 72. Continúe respirando hasta que se sienta completamente cargado. 73. De ahora la orden a su yo menor de sostener toda la carga de maná hasta que usted esté en condiciones de enviarla al yo mayor. 74. Cuarto. 74. Tome contacto con su yo mayor. 75. Diga, espíritu paternal, que vives en la morada de la luz. 75. Yo te invoco. 76. Que la perfección de tu nivel de existencia se refleje en mi propio nivel. 76. Te pido que me guíes y me conduzcas en todo lo que debo realizar. 77. Te pido que tomes parte activa en mi vida. 77. Hacer que tu poder materialice para mí cosas buenas. 78. Primero a tu perfecto nivel. 78. Y luego hacer que se torne la realidad en mi nivel físico. 79. Quinto. Realice una imagen mental, forma de pensamiento, del estado deseado. 79. Diga, hago ahora en mi mente la imagen mental de lo que deseo. 79. Tengo una profunda necesidad emocional de lograr lo que pido. 79. Repita su pedido tres veces con la mayor cantidad de emoción posible. 80. Diga, me veo como habiendo ya obtenido. 80. Diga, me veo como habiendo ya obtenido lo pedido. y doy gracias por ello. Me veo como habiendo ya obtenido lo pedido y doy gracias por ello. Sexto, envía la forma de pensamientos a su yo menor para presentarla telepáticamente al yo mayor. Diga, proyecto esta imagen en el espejo de mi yo mayor y la reflejo en las profundidades de mi yo menor. Séptimo, refuerce la forma de pensamiento con maná y envíela a su yo mayor. Diga, envío ahora esta forma de pensamiento junto con una porción de maná a ti. Que esta ofrenda de maná te confiera el poder para trabajar en tu nivel. Y octava, concluya la plegaria con un sentimiento de fe y confianza. Termino mi plegaria y te la entrego para que la guardes y trabajes con ella como tú estimes conveniente. Sé que es solo cuestión de tiempo para que mi pedido se manifieste como realidad en el plano físico. Mi plegaria ha tomado vuelo. Dejemos que la luz de mi yo mayor se refleje en mí. Así sea. Así se concluye la transcripción de este capítulo número séptimo del libro titulado Juna. Paz para todos. Y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad para dar seguimiento a estos interesantes audiolibros y esas cosillas curiosas. Hasta pronto amigos. Sean felices. Bye. Bye.